¿Qué ofrece Madrid a los inversores inmobiliarios y cómo estudian atraer más? Madrid ofrece sobre todo seguridad jurídica, seguridad física, es una ciudad segura y ofrece una altísima rentabilidad porque tiene un patrimonio inmobiliario muy prometedor, tanto en la compra de oficinas como de hoteles y de espacios para el turismo. Madrid tiene una capacidad de crecer enorme, tanto el turismo chino como el turismo indio, como el europeo que hoy por hoy sigue siendo el mayoritario o los turistas estadounidenses hacen que es previsible para un inversor que invertir en Madrid sea muy rentable, tiene un patrimonio muy valioso. Y además yo creo que la ciudad de Madrid está de moda y como está de moda esos flujos también funcionan. ¿Qué pasa en Madrid? Hay que estar allí. Otros inversores han estado. Pues yo también quiero ver. Y eso atrae uno a uno.